Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad de contar con algún sistema de reparto de frenada, de hacer que unas ruedas frenen más que las otras. Esto es debido al fenómeno de la transferencia frontal de carga. Cuando nosotros frenamos se produce una transferencia frontal de carga, que no de peso, el peso sigue estando en el mismo sitio, en el vehículo, el centro de gravedad no se mueve, pero cuando nosotros frenamos aligeramos las ruedas traseras y sobrecargamos las ruedas delanteras. Es algo parecido, si recordáis cuando hablábamos del paso por curva, en los capítulos de suspensión hablábamos de la transferencia lateral de pesos. Pues es algo muy similar, pero en vez de mirando el vehículo de frente, pues mirándolo desde un lado. ¿De qué depende esta transferencia frontal de pesos? Pues depende de tres factores. El primero es el grado de deceleración que apliquemos, es decir, si frenamos fuerte o flojo. Evidentemente, cuanto más fuerte frenemos, más transferencia frontal de peso se producirá. El segundo parámetro es la altura del centro de gravedad. Un centro de gravedad más elevado produce más transferencia frontal de cargas. Y el tercero es la distancia entre ejes. Una distancia entre ejes más pequeñita, más corta, produce más transferencia frontal de pesos. Como siempre, volvamos a nuestra socorrida bicicleta. Las bicicletas tienen mucha transferencia frontal de pesos. ¿Por qué? Porque el centro de gravedad está bastante alto. Pensad que nosotros vamos erguidos encima de una bicicleta y a una cierta altura, la altura del mismo cuadro de la bicicleta. Y además tiene una distancia entre ejes relativamente contenida, es de poco más de un metro. Por eso cuando nosotros frenamos, casi todo el peso se va hacia la rueda delantera en las frenadas fuertes y somos capaces incluso de revantar la rueda trasera. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué más nos da que el peso se traslade de unas ruedas a otras? Si recordamos de los capítulos de neumáticos, un neumático sufre siempre un fenómeno que se llama sensibilidad a la carga. Por el cual cuando nosotros vamos aplicando más carga sobre un neumático, él nos va devolviendo más agarre. Pero este agarre no aumenta de la misma manera que aumenta la carga sobre él. Siempre aumenta un poquito menos. Esto es la sensibilidad a la carga. Por eso los cuatro neumáticos de un coche, la manera de que funcionen de la manera más efectiva posible es que los cuatro soporten el mismo peso. Por eso cuando se produce una transferencia frontal de peso, vamos sobrecargando las ruedas delanteras y aligerando las traseras, y el agarre total disponible para la frenada es menor. Por eso un coche que fuese muy buen frenador tendría el centro de gravedad muy bajito y la distancia entre ejes muy larga. ¿Y cuánto peso se traslada al eje delantero? Pues hay una regla muy sencillita. Si tú frenas con una deceleración de un G, es decir, la aceleración equivalente a la aceleración de la gravedad, o sea, 9,8 metros por segundo al cuadrado, es decir, tú frenas 9,8 metros por segundo tu velocidad cada segundo que pase, 9,8 metros por segundo son más o menos 36 kilómetros por hora. O sea, tú piensa que si fueses a 72 kilómetros por hora y un segundo después fueses a 36 kilómetros por hora. Te das cuenta que es una frenada muy, muy, muy fuerte. Un coche de turismo no frena con esta intensidad. Eso sería una deceleración de un G. Pues en este caso, el porcentaje de carga que se trasladaría del eje trasero al eje delantero sería igual al cociente entre la altura del centro de gravedad dividido por la distancia entre ejes. Si tú tienes una altura del centro de gravedad, pongamos de 30 centímetros y una distancia entre ejes de un metro y medio, un metro cincuenta, 30 entre 150, un quinto, 0,2. El 20% de tu peso se trasladaría del eje trasero al eje delantero. Si fuese de medio G la de aceleración, pues sería la mitad, sería un 10% lo que trasladaríamos.